Cuando pase las cuatro estrellas, va a ser un momento histórico en el canal, a tal punto que muchos van a decir, Juan, yo estuve ahí. No tengo emojis de ponis, ¿no? Bueno, emojis de ponis. Ah, mira, sí. Perfecto, vamos a copiar y pegar. Así que... Uy, chicos, prepárense para lo que se viene. Uno, dos... Y tres. Último episodio de la noche. La lluvia de meteoritos esta noche será impresionante. ¡Súper! Capítulo número 24. Solo ocurre una vez cada cien años. Una celebración centenaria. Ah, verdad, casi me olvido de actualizar. El máximo donador es John. Quiero que su nombre esté grande. Gracias, John Salchichón. Por ser el máximo donador del directo. A ver, John y también está SimSing, si mal no me equivoco. No, no. John MLP y en segundo lugar... Marron Chiquito. ¿Alguien quiere aprovechar una oferta por una película? No, es que estoy copado para la otra semana. Mejor no. Ofertas no, ofertas no. Debemos irnos. No queremos llegar tarde. Ya, está bien. Oferta por película. Gracias, Destroyer. ¿Me debes dos pelis? Sí, pero todavía no termino Scooby-Doo. Te dije, primero debo acabar Scooby-Doo. Oferta por película. Voy a poner la película de Isekai Quartet. Isekai al 400% de la barra panda. Un capítulo de 6 estrellas se baja a la oferta de la noche. Lo cual creo que esta noche va a ser imposible. Nunca Solidar ha llegado a 6 estrellas y tampoco Mali del Pony. Así que, bueno. Se cambia por 2000 bits por la película que ustedes deseen. Puede ser cualquier película. Cualquiera. Qué esclavo que es Spike. También llevo un telescopio, manzanas, bananas, ponche y... Galletas caseras horneadas con triple cubierta de vainilla con nueces. Ya lo veo. Nuevamente me leíste la mente, Spike. Y es por eso que tú eres mi asistente número uno. Lo siento. ¿No te escuché? Es por eso que tú eres mi asistente número uno. Mi esclavo número uno. No escuché. ¿Eh? Dije... Camina. Es hora de irnos. Espera. Casi lo olvido. Quiero llevar el almanaque de la astronomía de los astrónomos astronómicos. ¿Qué dijo? ¿El astrónomo lomonómico qué? Ya sabes, ese viejo libro enorme y azul de las estrellas, lunas, planetas, el universo. Claro. Listo. ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! Oye, ¿por qué mi asistente número uno tarda tanto? Creo que hemos tocado fondo. Estaba segura de que había guardado la guía del astrónomo. Me hubiera ayudado a identificar varios planetas y estrellas esta noche. Bueno, tal vez alguien lo tomó prestado. Además, no necesitas ese libro. Ya sabes los nombres de los planetas y estrellas porque... Eres súper inteligente y súper astronómica. Al menos pudimos ver a Spike grande. Gracias, Spike. ¡Qué alegador eres! En YouTube nos muestran el intro. O eso. El asistente número uno, ¿verdad? Listo. Oye, mira. ¡Qué detallazos! ¡Guau, Twilight! ¡Qué afortunada eres de tener un asistente! ¡Ojalá alguien hiciera lo que yo le ordenara! ¡Oh! 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 ¡Yo! ¡Yo! ¡Haré lo que tú quieras, Rainbow Dash! Su simpática. ¡Ah! ¡Sí, pequeña! ¿Qué tal recoger la basura? ¡Qué agencia! ¡Qué agencia! ¡Qué agencia! Debemos agradecerle a Spike de nuevo. Por este sorprendente festín. ¿No es simplemente increíble? ¡Ay, por favor! Dije, por favor. ¡Pequeño Spikey Wacky! ¿Quién diría que los feroces dragones comienzan siendo tan bonitos y lindos? Hasta que crecen. Spike, eres una estrella tal. ¿Qué tuve que hacer este pequeño moño para ti? ¡Oh, qué bonito! ¡Se ve elegante! ¡Ya basta! Twilight, te toca. Spike, ¿ya basta? ¡Claro! ¡Ya basta! ¡Oigan, ponis! ¡Ya va a empezar! Me parece extraño que ni una de ellas se interese por un potro. Capaz para la segunda o tercera temporada. ¡Me encanta! ¡Oh, qué hermoso! ¡Guau! ¡Me encantó! ¡Es increíble ver tantas luces! ¡Me encantó! ¡Guau! ¡Estas galletas están deliciosas! Spike las hizo. Tan solo hubiera un capítulo de NTR. ¿Puede traer ponche? ¿Spike? Dijo... Oh... Habrá peluche de Spike, por curiosidad, alguien sabe algo al respecto. ¿Y ahora el ponche de... Spike? Es un capítulo más dedicado a este pequeño dragón que ha tenido buen desarrollo. Lo malo de Twilight es que tuvo desarrollo en los primeros dos capítulos. A partir del segundo y tercer episodio se estancó y no hubo mucho desarrollo a diferencia de sus amigas. El estudio de los cometas. Los cometas son pequeños cuerpos irregulares que están hechos de partículas no volátiles y gases congelados. ¿Tienen...? ¿Qué? Oye... ¿Qué fue? Estructuras que son frágiles y diversas. ¡Ay no! Se siente un poco diferente este episodio, ¿eh? Uy, este es un trabajo para Spike. Si tan solo estuviera despierto. ¡Uh! ¿La casa del búho? ¿Referencia al directo del viernes? Espera, no te vayas. No tengas miedo. Gracias por traer mi pergamino. Hace mucho frío esta noche. Oye, ¿te gustaría descansar aquí y hacerme compañía mientras trabajo? Bien, ¿encastaba? Ah, sí. Frágiles y diversas con una nube circundante de material llamado Estela. Este se origina adentro y se ilumina. Estela. ¡Ah! ¡Me quedo dormido! Ya sé que son las diez, pero estoy despierto y listo para trabajar el doble de rápido. ¡Ay, por favor, no te enojes, Twilight! ¿Qué quieres de desayuno? A ver, ¿a qué tal un licuado de girasol? ¿Capaz? Spike descuida. Encontró un reemplazo. Pero mis labores matutinas. El búho. Está bien. Aulo Wishes los hizo por ti. ¿Aulo Wishes? ¿Quién? El nuevo segundo asistente te ayudará con tus labores para que no estés tan cansado siempre. ¿Le están haciendo el NTR de esclavitud? Estoy bien. No necesito dormir yo. Spike, no te preocupes. Solo está aquí para ayudar un poco. Ahora debo salir. Así que ¿por qué no te presentas con Aulo Wishes? Está en la biblioteca. Es como si la casa del búho hubiera tenido sexo con Malid el Pony, pero... sexo con odio. Y hubiera nacido esta cosa. ¡Hola! Me asustaste. Hola, soy Spike. De seguro Twilight te contó sobre mí. Spike, su asistente. Mira, mira Spike, cómetelo ya. Te lo digo, mira. Hay que ser sinceros. Los chinos han comido murciélagos. ¿Qué de malo hay que un dragón se coma a un búho? O sea, vamos, no mames. O sea, cómetelo. Todos estamos a favor de que haga... Run, run, run. Soy Spike. ¿Quién eres tú? Un caldito de búho. ¿Quién? ¿Que no eres Aulo Wishes? Muy bien. Aulo Wishes como sea. Soy Spike, ¿entiendes? Mira, solo debes saber que soy el número uno y tú el número dos, ¿entiendes? Así que eres un hombre misterioso, ¿eh? Mátalo. Tengo el ojo puesto en ti. Mátalo. También tengo ojos en la nuca, ¿sabes? Bueno, la verdad no, pero... ¿Sabes a qué me refiero? Gracias por el tremendo bit. ¿Qué sabe? Quiere mi puesto. Quiere ser el número uno. Le demostraré a Twilight que yo merezco ser el número uno. No es emplumado de allá. No lo dejaré tener mi puesto. Es lo último que haré. Quería NTR, me dieron NTR de esclavitud. Interesante. Ay, qué amiguito tan fantástico y emplumado. Te saludo. Que ahora todas se enamoran del búho. De verdad es maravilloso. De verdad es maravilloso. Sí, maravilloso. Es todo un... Encanto. Qué rápido, mira. Es una estrella tal que tuve que hacer este pequeño moño para ti. Ay, qué cagonas, ¿no? O sea, le tomó como más de casi 20 episodios para que dé en el moño. Aparece un búho. ¿Por qué está tan cascarrabia? En menos de 5 minutos toma el moño. Tal vez solo tienes celos de Oluishus. Cagonas. Spike se siente amenazado, preocupado de que Oluishus lo reemplace. ¿Reemplazarlo? ¡Ja! ¡Qué locura! Spike sabe que no puede ser reemplazado. ¡Intentan reemplazarme! Más vale que me adelante y me asegure de que Twilight y ese búho sepan que soy el número uno. ¿Sabe qué es lo que debería hacer Spike? Debería conseguirse su... Otra Twilight. Oye Spike, ¿te pasas un libro llamado Misterios? ¿Mitológicos de dos cabezas? Sé dónde está. ¿Que el búho ya se lo llevó? Gracias, Oluishus. Oye Spike, descuida. Oluishus voló y me trajo el libro. ¡Mirro! ¡Ah, claro! Necesito auronas de la Tierra de las hadas. ¡Oye! ¡Baja de ahí antes de que te caigas! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Sí, señor! Mi última pluma se rompió. ¡No temas! Spike, tu asistente número uno está aquí. ¡Pluma! ¡Pluma! ¿Dónde está? ¡No está aquí! ¿Pluma? ¿Dónde está? ¡Oh! ¿De dónde sacaré una pluma? Spike, ¡espera! ¡Espera! Pero la tienda se llama Plumas y Sofás. Solo venden dos cosas. Lo siento, hijo. No tendremos plumas hasta el lunes. ¿Quieres un sofá? Juraría que tengo una en alguna parte. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Una pera! ¡No una pera! ¡Una pluma! ¡Claro! ¿Una ave? ¡Una cobija! ¡Una quesadilla! ¡Ajá! ¡Es puma! ¡Las hajas! ¡Es pluma! ¡No! ¡Lo siento! ¡No tengo plumas! Creo que Pinky vendría a ser la pelirroja del equipo si es que en algún momento hacen... o me dicen que hay una versión de humanos, ¿no? Va a ser pelirroja. ¡Chices! Pero ¿Ahora quién será la afroamericana ahí? Plylight... Plylight... ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! Lo que me da curiosidad sería Rainbow Dash... en versión este... en versión humana. Uh. Ok, también Fluttersailand... ¿Un rescate? Ay, Spike. Te estuve llamando mientras volteabas el lugar de cabeza. Oh, Luishus me dio una de sus plumas para escribir. ¿Qué? Va a explotar, ¿eh? Va a explotar. Eso es excelente. Perfecto. Super. Creo que voy a... Abandona el Spike. Terminar el resto de mis labores. Oh, Luishus ya las hizo. Ay, no, no. Hay bastante que hacer. Pues está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... Eso fue rápido. Yo viendo Tate. Chicos, voy a resonar un montón de episodios. De mis labores. Oh, Luishus ya las hizo. Oh, amigos. Hay bastante que hacer. Voy a ver Malí del Pony. Pues está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... Cuando se mató su... Hay bastante que hacer. Pues está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... Oye, qué buen trabajo. Qué buen trabajo de doblaje, ¿eh? Sinceramente. Está como para alerta. Una vez más. Está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... No puedo, no puedo. A ver. Ese momento le dio una estrella al episodio. Una estrella más. Hay bastante que hacer. Pues está bien. Porque puedo quedarme despierto toda la noche y... Una estrella más. Alerta de un bit. Por esa razón no te doy mod, Lalita. No. Spike. Se recuperará. Realmente es un buen tipo. Mijo. Oh. ¿Qué es esto? Dijiste que este libro no estaba. Pero Oloishos lo encontró justo en su lugar. Pero así. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Oloishos planea quitarme mi puesto. Estoy seguro. Tengo que detenerlo. Pero ¿cómo? ¿Qué? Versión alta. Ven, Opal. Démonos prisa para la reunión de té. ¿Qué piensa hacer? ¿O no? ¿O no? ¿Va a robar? Muy realista. Y cuando Twilight descubra que fue destrozado en su piso, pensará que el devorador de ratones Oloishos lo hizo. Y yo seré el número uno. Y yo seré el número uno. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! Oye... Se pasó... ¿Qué? 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 Esto es... Esto es Sadie. En este momento, Spike está pensando en un montón de excusas. Creo que la excusa más obvia sería decirle... Estoy drogado. Estoy drogado. Ayuda. O estoy... No sé... Efectos del alcohol. Ayuda muchísimo a desviar responsabilidades. Ha ayudado a un montón de estúpidos. Puede ayudar... Ah, no. Pero Spike es un niño. Está cagado. Soy espico. ¡Ese pobre ratoncito! ¡He hecho pedazos! ¡Debió ser Oloishos! Ya sabes por qué los búhos comen ratones. ¡Ja, ja, 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 ja! Retirada muy táctica. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Descarado, no? ¡Ese pobre ratoncito! ¡He hecho pedazos! ¡Debió ser Oloishos! ¡Debió ser Oloishos! Ya sabes por qué los búhos comen ratones. ¡Qué ave tan terrible y horrible! ¡Debe ser castigado! ¿Verdad? Spike, no sé qué me molesta más. Que trates de incriminar deliberadamente a Oloishus o que hayas creído que tu patético plan funcionaría. Dejaste que tus celos sacaran lo peor de ti, Spike. Estoy muy decepcionada. Este no es el Spike que conozco y quiero. ¡Ella ya no me quiere! Todo se derrumbo dentro del NTR. El NTR, huevón. La gente me dice imbécil. La gente me dice estúpido. La gente me dice, Juan, el NTR caga a las series. No, el NTR desarrolla a los personajes. Duele, ¿ah? ¡Ella! ¡Ella ya no me quiere! Todos hemos estado en el lugar de Spike, huevón. Hemos estado en el lugar de Spike. ¡Muchachos! ¡Se viene! ¡Se viene la 4 estrella! Todo gracias al NTR. Esto, esto de verdad va a pasar. Esto, esto es 100% real, huevón. Lo único que puede cagar el episodio es la misma Twilight. Estoy helado, hambriento, cansado y solo. Podría ponerse peor. ¿Se puso peor? Creo que eso es un sí. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué es eso? Son joye... ¿Qué? Es un chingo. ¡Wow! Si esto es lo que pasa cuando huyes, jamás quiero ir a casa. ¡A la verga! ¡Gemas! ¡Bien por él! Aunque mi pancita está llena, el resto de mí sigue vacío. El corazón. Extraño a Twilight y a las ponis. ¡Qué poeta! Pero ella ya no me quiere. ¡Qué poeta! Así que, ¿estoy mejor aquí? Totalmente solo. ¡Qué buena chupada le dio! Creo que aumentó el calor. El vapor es bueno para mi piel. Pero se está poniendo muy caliente aquí. Es una trampa, parece... ¡Ay! ¡Ese! ¡Otro dragón! Ya apareció antes, ¿no? ¿O es otro nuevo? A ver, confirmen. ¡Hola, hermano! No sabía que era tu cueva. Y no sabía que eran tus gemas, pero... ¡Todo en paz! Es otro, es otro. Oye, somos como hermanos, ¿sabes? Mira, tú eres un dragón, yo soy un dragón. Los dos contra el mundo, ¿verdad? ¡Qué cagones que son los dragones entre ellos! ¡No me asustas! Eres grande. ¡Postante grande! ¡Y tus garros son super finosas! ¡Con la...! ¡Con filo! ¡De que se ponte aguda! ¡Pero no me asustas! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué te parece eso? ¡Qué ternura! ¡Claro! ¡El grande humillando al chico! ¡Ven! ¡Cantaría a quedarme! ¡Pero tengo que irme! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ságanla ahí, sacados! ¡Ságanla ahí! ¡Oye, pobrecito Spy, ya lo están desarrollando en este episodio! ¡Go, go, 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 go! ¡No, no, 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 no! ¡Me lo han desarrollado, ah! ¡Boo, go, go! ¡Oh! ¿Oh? ¿Qué? ¡Auch! ¡Spark! ¡Por aquí! ¡Qué gusto me da verte! ¡Corre! ¡Sube! ¡Está muy oscuro! ¡No puedo ver! ¿Se va a sacrificar el búho? ¡Ah, claro! ¡Es que el búho puede ver en la oscuridad! ¿Eso quiere decir que el búho va a formar parte de Magui del Pony a partir de ahora? ¡Ah! Spike, nos preocupamos por ti. Yo estaba muy preocupada por ti. ¿Por qué huiste? Creí que ya no me necesitabas. Y que ya no me querías tampoco. Spike, sí estaba decepcionada. Pero eres mi asistente número uno. Y mi amigo. Y lo serás siempre. Es solo que a veces necesito ayuda nocturna. Esa carita de Spike. No puedo pedirte que te acuestes tarde. Esa carita de Spike. Eres un bebé dragon y necesitas descansar. Los búhos son nocturnos, así que le pedí ayuda a Oluishos. Pero no puede reemplazarte. Nadie podría reemplazarte, Spike. Ni siquiera cuando eres un necio celoso. ¡Qué bonita moraleja! Lo siento, Twilight. Jamás debí ser tan celoso. ¡Qué bonita moraleja, muchachos! Y yo también lo siento, Spike. Debí ser más sensible. Y Oluishos, ahora que sé que no quieres tomar mi puesto, ¿me perdonas? ¡A mí me perdonas, Spike! Lo juzgamos mal. ¿Dijo que sí? Te perdonas, Spike. Oye, ¿cómo supieron dónde estaba? Fue por dos pies cubiertos de salsa. Oluishos descubrió tus huellas y las seguimos hasta la cueva. Oh, sí, la salsa. Se veía muy real, ¿verdad? Sé que la Princesa Celestia querrá saber lo que pasó hoy. ¡No, no, no! Oye, Spike. ¿Por qué no le escribes tú a la Princesa? ¡Un cambio! Y le cuentas lo que aprendiste. ¿De verdad? ¡Un cambio! ¡Pero es una gran responsabilidad! Puedo armar promesas. Un buen plan tener. Un buen plan tener. Desafiar las reglas. Y muy firme ser. ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Huevón! Tuvieron que pasar más de 24 episodios para que... ¡Cambien el puto patrón! ¡Así que a partir de hoy prometo que yo, Spike, voy! ¡Gracias! Arigato. Se rompió la maldición. ¿Qué? ¡Spike! ¿Sabes? Amigos. En efecto. No puedo creer lo que estoy a punto de hacer. No puedo creer lo que estoy a punto de hacer. Spike, en este capítulo, me lo desarrollaron de una forma increíble. Este debe ser... Sé que el anterior tuvo mucho lore. Pero este capítulo estuvo perfectamente trabajado. A tal punto que tuvo NTR de la amistad. El anterior estuvo genial. Pero este me gustó más. ¡Al episodio! Tuvieron que pasar 24 capítulos para que por fin rompan el puto patrón... de Twilight mandando su mensaje y esta vez fue Spike. Definitivamente, este episodio fue comedia, huevón. Fue comedia. Amé esta parte de aquí. ¿Quién habrá sido, no? Ese descarado. Calificación. Está bien. Por primera vez. Bueno, no es por primera vez. Tres estrellas, chicos. Estaba cerca las cuatro. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Tres. Es la solución. La magia lo hace a vos. Tres estrellas, es tres estrellas. Y por siempre habrá una gran amistad. Y el gemido. Es como casi, casi las cuatro estrellas. Casi las cuatro estrellas. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Eh... Bueno... Verás... Es que... No quería decepcionar. Buen tipo. Terminar el resto de mis labores. Oh, Luisa ya las hizo. Lo mejor del episodio. El gemido Acabemos esta pendejada Acabemos Ya Acabemos Acabemos ya Solo quedan dos episodios Creo así que la misma mierda